bienvenidos a noticias irrelevantes y pues aparentemente una banda que no es irrelevante lo más mínimo es Yaritza y su esencia ya que cada semana aparentemente se hacen tendencia por una cosa u otra ya que pues si no estás al tanto de todo hace un mes o más o menos donde en una entrevista fueron criticados por haber dicho que no les gustaba el ruido de la ciudad de México en la noche y que a uno de ellos no les gustaba la comida picante y otro que no que no más comía puro pollo en realidad si no conoce a Yaritza y su esencia son mexicanos nacidos en Estados Unidos que vienen de papás mexicanos y pues estos comentarios realmente no fueron del gusto de mucho de la población de México yo en lo personal pienso que no tienen nada de malo no dijeron nada acerca de México así por si nada más dieron su opinión acerca de algunas cosas que pues son al torno de México y hoy en la mañanera Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el 15 de septiembre Yaritza es su esencia y Grupo Frontera serán los siguientes artistas en dar un concierto en el Zócalo pero mejor veamos lo que tuvo que decir el presidente Yaritza y sus hermanos tienen un grupo musical y pues ellos nacieron allá en Washington entonces es una cosa que muchas personas le hicieron este burla Yaritza que en Washington que Washington que no sé qué es algo que la gente realmente como que no le agrado mucho que haya dicho que en Washington la comida me gusta mejor algo así sus padres mexicanos creo que de Chiapas y le hacen una entrevista y dicen que les cae mal la comida mexicana algo así híjole o sea en seriamente no dijeron nada malo nada nada que en mi opinión puede haber sido tomado como insulto pero ya ves cómo es la gente les fue muy malo a mí me preguntaron porque van a venir además ya se disculparon o sea ya ofrecieron disculpas pobres o sea Yaritza es una niña de 16 y 17 años y cayeron en depresión también sus padres es que si el hate que les tiraron a estos a estos chavitos fue muy fue muy grande y cuando un mexicano se enoja cuando un mexicano se siente ofendido se siente insultado o faltado al respeto pueden ser muy muy crueles especialmente hacia hacia su misma pues nacionalidad no porque ese sentimiento que estoy hablando ahorita México es México 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 van a estar los del grupo frontera y hay una canción que canta esta niña y que si que opinaba yo no no que venga que venga fue muy cuestionada mucho muy cuestionada entonces no debemos de caer en extremos pues ellos son mexicanos son nuestro y y son seres humanos independientemente de cualquier cosa nosotros estamos a favor de la fraternidad universal entonces si va a venir y ya este le vamos a pedir a alguien que la lleve a comer unos buenos tacos y si 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 no está mal es de chipilín una este este una guajolota si este entonces el presidente explicó que va a venir el grupo frontera y que pues se ahorita canta una canción con ellos y la invitaron siento que no más va a venir por esa canción no sé si le den un espacio para cantar la banda nada más o no vamos a venir Yaritza ya veremos qué pasa siento que esto tiene la posibilidad de acabar mal porque va a causar dos cosas la gente que no que no quiera Yaritza y que no quiera el presidente puede que le tienen más tierra Yaritza por ser invitada por el presidente y ahora la gente que quiera el presidente pero no quiera Yaritza puede que pues al final de cuentas no importa y lo van a tirar tierra Yaritza puede que cuando salga Yaritza haya muchos buzz haya muchos gritos haya mucho despapalle puede que pasen muchas cosas a lo mejor los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador que van al zócalo al concierto puede que tomen lo que dijo en consideración y no sean mala copa este pero sabiendo mexicano como es de carrilla como es de rencoroso siento que puede acabar mal pero ya veremos qué pasa cuando pase el concierto está puesto para el 15 de septiembre y pues cuando pase obviamente va a ser tendencia y hablaremos de eso cuando pues suceda pero déjame saber tú qué piensas de la invitación del presidente a Yaritza piensas que está mal piensas que está bien qué opinas de lo que comentó acerca de la banda y cómo méxico reaccionó acerca de ellos te vienes a ver todas sus opiniones en los comentarios mi nombre es Alex Limón no se olviden darle like suscribirse compartir y darle click a la campanita presionamos vídeos nos vemos hasta la próxima